Otros tips que siempre recomiendo bastante, sobre todo ahora ya en la manera de comunicar. Hoy comunicamos en 8 segundos y comunicamos en 8 segundos prácticamente desde un formato vertical. Todo lo que entra se va si no hemos comunicado concretamente. Por eso, estos consejos son muy buenos a la hora de comunicar cualquier cosa, no solo en marketing, incluso en negocios, incluso a la hora de interactuar con terceras personas, lo cual va muy bien. Bueno, estamos en un directo, en los canales de TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook y no sé cuáles más. Primer punto a la hora de comunicar es el KISS, keep it simple and straight, manténlo simple y directo. Yo siempre lo subtitulo como KISS, keep it simple and stupid, hazlo simple, estúpido. O sea, cualquier cosa que os podáis imaginar, intentar reducirlo a la mínima expresión. No es baradí también que estamos usando conceptos en marketing como el snack content, que es el contenido snack. Lo usas y lo tiras. Nada de grandes platos y tres platos en una comida, no. Muerde y vete, que es lo que está pasando hoy en el marketing. Estamos bombardeados y como no seamos rápidos en el KISS, no podemos llegar a nuestro cliente. Hay otra regla que a mí me encanta y es la de 5-5-5, que es 5-5-5. Es una regla del marketing político norteamericano que es, haz cinco frases de cinco palabras cada una que entienda un niño de cinco años. Hay que coger la idea, estrujarla, pero así es el concepto del marketing. Simple, 5-5-5. Y siempre, siempre, evitar en B2B, por lo menos, las grandes historias que lleven a una eclosión de voy a llamar, etc. Es más importante comunicar al principio y luego desarrollar. Para eso está bien usar el antiguo acrónimo de AIDA, que es primero llamar la atención, captar el interés, hacer que deseen algo para que luego cliquen. ¡Gracias!